Mi nombre es Antonia Aguilar Monterrosas, soy la gerente de investigación y evaluación del Instituto de Evaluación y Asesoramiento Educativo IDEA. Vamos a hablar hoy de los elementos fundamentales del currículum de la articulación de la educación básica sobre evaluación. Ediciones SM ha establecido una alianza con el Instituto de Evaluación y Asesoramiento Educativo IDEA con la finalidad de garantizar la calidad de los instrumentos de evaluación que se suman a los libros de texto. Evaluación. En su concepto más amplio, significa realizar una valoración de algo usualmente que se propone como un constructo. Esta valoración debe partir de una comparación, generalmente contra un parámetro o estándar. Sus resultados nos deben permitir tomar decisiones. Hoy en día, se ha incorporado al concepto de evaluación el fin último de ésta, que es derivar en una propuesta de mejora. Sin este último elemento, el objeto y el uso de la evaluación pierden sentido, porque todos los sistemas educativos necesitan saber en qué grado han alcanzado o están en proceso de alcanzar los objetivos que se han propuesto. En general, desde la concepción del currículum, se plantea el modelo de evaluación que lo acompañará. Comúnmente, se cree que para conformar un examen se tienen que reunir un conjunto de preguntas. Pocas veces se tiene la duda de si este solo hecho da como resultado un examen o una evaluación que sea válida y confiable. Ediciones SM, al buscar la excelencia, decidió indagar el nivel de logro académico de los centros escolares que utilizan sus materiales, versus los materiales que se utilizan en otras casas editoriales. Por ello, contrató a IDEA para hacer un estudio comparativo. Su estructura se divide en dos grandes áreas. Una es aprovechamiento escolar con un valor de 50 puntos. La segunda es competencias profesionales, también con un valor de 50 puntos. Esta segunda área, a su vez, se divide en tres secciones. La primera es preparación profesional. Esta evaluación tendrá un valor de 5 puntos. Se plantea mediante la realización de un examen sobre la articulación de la educación básica. La segunda sección es desempeño profesional. Inicialmente, se propone evaluar esta sección mediante cuerpos colegiados. La tercera sección es formación continua. Esta se propone evaluar a través de los cursos de actualización y de formación que tienen los docentes para que su práctica mejore. En resumen, la evaluación se tiene que hacer de manera seria y responsable, cuidando los instrumentos que se utilizan para realizar las mediciones. En algunos casos, ya están en el mercado instrumentos realizados por especialistas que cuidan el rigor en su elaboración. Se debe procurar mantener apertura hacia los resultados para tomar las mejores decisiones. Y en el caso del alumno, se debe brindar siempre una propuesta de alternativa que le permita mejorar. Con esas herramientas, el alumno, al dejar la secundaria, será más autónomo y tendrá un mejor conocimiento de su propio aprendizaje. Gracias.